Un 26 de agosto de 1940 se fundó la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la patria. Desde entonces, el pueblo costarricense contó con una casa más para la educación superior. El pasado miércoles 26 de agosto, la comunidad universitaria conmemoró el 80 aniversario de este centro de formación a través de una sesión solemne. Nacida en plena época reformista, a inicios de la década de los años 40, bajo el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, como lo señalaba doña Madeline, la Universidad de Costa Rica ha sido testigo del paso del tiempo y a la vez es protagonista de la historia más reciente de nuestro país. Desde sus campos se han gestado importantes movimientos transformadores de su cultura y su desarrollo democrático, y los logros de quienes han pasado por las aulas de la Universidad de Costa Rica se acumulan en los anales nacionales e internacionales. Para una institución como la nuestra, 80 años han traído la madurez y la experiencia que respaldan la calidad de la educación superior pública de múltiples generaciones. En este momento crucial, debemos levantar nuestra voz para defender a la Universidad de leyes y reformas que pretenden menoscabar su autonomía y someterla a intereses cortoplacistas. Desde muy temprano, la jornada inició rindiendo homenaje a Rodrigo Facio y a Luis Demetrio Tinoco, pilares de la Fundación de la Universidad de Costa Rica. Además, se hizo entrega del premio Rodrigo Facio Brenes al doctor José María Gutiérrez, destacado científico del Instituto Clodomiro Picado y profesor emérito de la Escuela de Microbiología. Por otro lado, nuestra institución debe reafirmar en el discurso y en los hechos la visión de que la educación es un bien público y no una mercancía, lo que implica que su financiamiento debe ser principalmente estatal y tener ese carácter en su filosofía y funcionamiento y en su proyección a la sociedad. Debe ser genuinamente autónoma y procurar el desarrollo académico integral y la búsqueda del bien común. Este premio es entregado cada dos años desde 1990 en reconocimiento de aquellas personalidades costarricenses que hayan aportado al desarrollo político, social, económico o de justicia social al país. La celebración del 26 de agosto culminó con broche de oro gracias al ensamble de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la UCR. Durante toda la semana la Universidad de Costa Rica estuvo de fiesta. Diferentes entes de este centro educativo desarrollaron actividades en torno al 80 aniversario y todas fueron difundidas gracias a la radio, la televisión y a la oficina de divulgación de la UCR. La labor que desempeñaron los medios de comunicación de la universidad se volvió fundamental ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia y ante la imposibilidad de la familia universitaria para celebrar presencialmente.